Cuando me muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, tus botellas debes caer Porque sé que de morirme de una cruda Sabes que es culpa tuya, por no poderte olvidar Y todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Al rato siento, que me abrazas y me aprietas Cual si fuera, cosa cierta, te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis locos, empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Saludos a la gente de Sinaloa, que nos acompaña Saludito Saludito Carrea Monterrey, Nuevo León Menos una Todas las noches, cuando agarro la botella Y yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Al rato siento, que me abrazas y me aprietas Cual si fuera, cosa cierta, te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis locos, empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Gracias, que son las dos botellas de Pascal